... Hace años estos anuncios de contactos ocupaban varias páginas en muchos diarios, cada vez son menos, pero todavía, como ven, están ahí. España es de los pocos países europeos donde todavía se anuncia sexo en los periódicos. Hola, ¿qué tal? Pues sobre este asunto se ha debatido esta semana. Todos los partidos políticos están de acuerdo en dejar de financiar aquellos periódicos donde se publiquen este tipo de anuncios. Enseguida lo vemos, pero antes, titulares. Judith Arroyo tiene cáncer de mamá metastásico, tiene 48 años y los médicos le han dicho que no tiene cura. Reclama ayuda a los grupos políticos en las Cortes para que la investigación de terapias contra el cáncer pueda disponer de más fondos. Hoy hablaremos largo y tendido con el portavoz del Partido Popular. En unos minutos repasaremos a fondo cuestiones de actualidad con Raúl de la OZ. La red de rutas turísticas de la comunidad sumará 4.000 kilómetros más, los de las nueve cañanas reales que recorren todas las provincias de Castilla y León. Las Cortes han votado a favor de su difusión y señalización. El dinero es lo que nos va a curar. No que tú tengas dinero, sino que los políticos empleen dinero en la investigación. Se llama Judith, tiene 48 años, sufre cáncer de mamá y ya lo han escuchado. Pide que se inviertan más en investigación. Hace unos meses se dirigió por carta a los políticos de las Cortes haciéndoles una serie de peticiones. Dice que nadie la ha contestado. Y en la semana en la que se celebra el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, nosotros hemos hablado con ella. Los médicos le dijeron en 2007 que tenía cáncer de mama. Una operación, ocho sesiones de quimioterapia y 40 de radioterapia después. La enfermedad parecía superada, pero la pesadilla volvió a los nueve años. Nadie le había advertido que eso era posible. Porque si lo hubieran hecho, yo a lo mejor hubiera tomado medidas. Como por ejemplo, quitarme el pecho, quitarme los ovarios, no sé, algo. Los médicos fueron muy claros. Me dijo que claramente que me iba a morir de esto. Que me quedaban un año, cinco. Fue entonces cuando comenzó a reunir firmas para que se investigue en España un tratamiento con inmunoterapia con buenos resultados en Estados Unidos. También envió una carta a los grupos de las Cortes que aún sigue sin respuesta, pidiendo más fondos para la investigación. Con investigación se podrá curar el cáncer, pero para la investigación se necesita dinero. Hoy en España el cáncer de mamá tiene una tasa de supervivencia del 90%, pero la media baja hasta el 54% si se cuentan los 200 tipos de cáncer que se diagnostican. Ahí la inversión en investigación es crucial. La ayuda que se da para la investigación desde la administración está alrededor de los 1.500 millones. Si en vez de 1.500 llegamos a 3.000, el índice de supervivencia pasaría del 54% actual al 70 en 10 años. Por eso también ellos piden más fondos y recursos para el diagnóstico temprano, para los cuidados paliativos y las campañas de prevención. Educando a los niños en hábitos de vida, en el ejercicio deportivo, en la alimentación, en toda una serie de actividades, se puede prevenir. En Castilla y León se diagnostican casi 2.000 casos de cáncer de mamá al año, más de 33.000 en toda España. Es el segundo tipo de cáncer con más incidencia por detrás del colorectal. Este sábado se celebra el Día Internacional contra el Cáncer de Mamá y en la tradicional carrera solidaria, en esta edición va a participar el presidente de las Cortes. Luis Fuentes se ha reunido con la Asociación Española contra el Cáncer de Valladolid. La asociación vuelve a insistir en la importancia de invertir más en investigación. O quitan los anuncios de prostitución o podrían quedarse sin publicidad institucional. Es la advertencia que esta semana lanzan los grupos políticos a los periódicos regionales. Lucía, Andrea, Sonia, mujeres que ofrecen sexo en los periódicos. Todavía encontramos este tipo de anuncios en periódicos de tirada nacional y regional, aunque cada vez menos. Anuncios clasificados bajo la etiqueta de contactos, relax o masajes, tras los que se esconden en numerosas ocasiones trata de personas, explotación o abusos. La sociedad evoluciona, los medios evolucionan, la profesión evoluciona y si algún medio de comunicación quiere seguir apostando por este tipo de publicación, pues entonces es lógico que las instituciones públicas, con el dinero de todos los ciudadanos de Castilla y León, pues no financien sus actividades. Eliminar esta publicidad de contenido sexual en los medios de comunicación regionales es el objetivo que se han propuesto las Cortes. Pero es que además, si seguimos subvencionando a estos medios de comunicación, lo que haremos es ser cómplices de una de las últimas formas de esclavitud que aún perviven en el siglo XXI. Lo que es sobre todo grave es que medios de comunicación que se están subvencionando con dinero público sigan teniendo estos anuncios. Pero Ciudadanos y Partido Popular van más allá. Que esta cuestión requiere de un marco más amplio, más contundente, un marco estatal. Que el blindaje de la dignidad de la mujer en este aspecto ha de proceder de tres ámbitos. Ámbito nacional, ámbito regional y ámbito local. El lenguaje no sexista también se ha hecho hueco esta semana en la Comisión de Familia con críticas incluidas al lenguaje de algunos procuradores. El señor Delgado Palacios se refirió a la señora Domínguez como señorita, dando por hecho que necesita la compañía de un hombre para ser considerada señora. No le puedo tolerar ese tipo de insinuaciones. Es mi paz increíble. A pesar de las diferencias, los partidos han acordado que existan protocolos y que el lenguaje no sexista esté siempre presente en los documentos oficiales. El objetivo de la reunión que están viendo era alcanzar un pacto por la sanidad pública en Castilla y León. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, había convocado a todos los grupos políticos esta semana, pero ni el Partido Socialista ni Podemos acudieron a la cita. Se va a invertir más, se va a mejorar la calidad de la sanidad, se va a atender mejor en los consultorios de los pueblos. También el tema de las listas de espera, un plan autonómico sobre emergencias y urgencias. Que estamos dispuestos a seguir hablando porque nos parece un tema muy importante. Pues donde tenían que estar todos, siete formaciones políticas, al final solo están cinco. Partido Popular, Ciudadanos, Vox, Por Ávila y la UPL. Raúl de la Hoz, portavoz del Partido Popular, gracias por recibirnos. A vosotros, como siempre. Así imposible un pacto. No están todos, tampoco está el partido con más representación, el Partido Socialista. Bueno, vamos a ver, el Partido Popular en su programa electoral en materia sanitaria lo encabezaba con una propuesta que entendíamos era asumida y aceptada por todos. ¿Cuál era la de elaborar un gran pacto social, no político, por la sanidad en Castilla y León? Cierto es que a nosotros nos hubiera gustado que en esta primera mesa, que solo es la primera, hubiéramos estado todos los representantes de los ciudadanos de Castilla y León, pero desgraciadamente hay dos partidos políticos que han preferido seguir utilizando a la sanidad pública de Castilla y León como ariete contra el gobierno. ¿Van a seguir adelante con ese pacto a pesar de que no estén ellos dos? Debemos de seguir adelante con ese pacto, porque repito, no es un pacto entre partidos, es un pacto con la sociedad y seguiremos adelante con ese pacto. Esperamos que el Partido Socialista reflexione. Yo no puedo entender cómo el Partido Socialista sí es capaz de sentarse en Navarra con Bildu para pactar materias de todo tipo, entre ellas las sanitarias, cómo es posible que se sienta en Cataluña, en concreto la Diputación de Barcelona, con la Esquerra Republicana de Cataluña para hablar de todo tipo de cosas, entre ellas de la sanidad en la provincia de Barcelona, y cómo aquí en Castilla y León no es que sea incapaz de alcanzar un acuerdo, es que ni siquiera tienen la voluntad de sentarse a hablar de lo que preocupa a los ciudadanos de Castilla y León. Ustedes demandan consenso, pero el Partido Popular y Ciudadanos en el último pleno votaron en contra de una moción socialista que buscaba un pacto en la atención sanitaria. Vamos a ver, eso también forma parte de la manipulación que en torno a todo esto se está realizando. Entre los distintos puntos que se contenían, había algunos que hacían referencia a un gran pacto que comprometimos todos, por cierto, desde la pasada legislatura, el Partido Socialista también, y otros que no hacían referencia a eso. Nosotros aceptamos, y se lo dijimos, y les mostramos nuestra voluntad de avanzar hacia un pacto social, evidentemente ellos no quisieron aceptar una votación por separada de algunos de los puntos, precisamente para después buscar una justificación por la cual decir que no se sientan. Yo creo que hay que abandonar estrategias cortoplacistas, estrategias infantiles, cuando no pueriles, por parte de algunos, y centrarse en lo que realmente le importa a los ciudadanos de Castilla y León. Vamos con otro asunto. Castilla y León tendrá una ley LGTBI antes de que termine el año, como dice Ciudadanos. Antes de que termine el año es complicado. Quizás a lo mejor la bisoñez de Ciudadanos les lleva a actuar en algunas ocasiones de forma precipitada. Lo cierto es que a nosotros también nos gustaría que hubiera una ley LGTBI antes del final de año, pero los plazos son los que marca la ley. Es decir, el proceso no es un proceso corto, ni de esta ni de ninguna ley. A nosotros nos gustaría que la ley LGTBI de la Comunidad Autónoma de Castilla y León se aprobara cuanto antes, pero efectivamente los plazos tienen que seguirse. Lo cierto es que este gobierno tiene una voluntad inequívoca de sacar una ley LGTBI en Castilla y León que se centre primero en el trabajo que se hizo en el pasado, no solo en Castilla y León, sino también en el Congreso de los Diputados, y que tenga muy en cuenta no la opinión parcial o interesada de algunas personas en nuestra Comunidad Autónoma de Castilla y León y fuera, sino sobre todo la opinión de los expertos. Los expertos en sanidad, los expertos en educación, los expertos en atención a las personas que lo necesitan. Sobre esa base, elaboraremos la mejor ley posible LGTBI en Castilla y León. Una ley que tiene como objetivo, o que tendrá como objetivo, garantizar la igualdad de derechos entre todos los ciudadanos de Castilla y León, con independencia de su condición sexual o su orientación sexual. Dice que es la mejor ley, pero supongo que la Federación LGTBI, que se ha reunido con el Partido Popular, ya les habrá trasladado a ustedes, como lo ha hecho a los medios de comunicación, que no les convence el borrador que está preparando el Partido Popular y Ciudadanos. Diferente a la propuesta que presentaron ellos con otros grupos políticos en la pasada legislatura. Dicen textualmente que no garantizan sus derechos. Lo dicen ellos. Sí, no, pero esa es la imagen fiel de lo que yo le decía hace un momento. Yo no conozco el borrador todavía. Ellos tampoco. Es que sin conocer el borrador ya dicen que están en contra del borrador. Es que ese es el problema que tienen algunos cuando hablan de estas materias. Que anteponen sus intereses políticos, y digo bien políticos, a la representación social. O sea que el borrador todavía está... Pero si el borrador se está elaborando. ¿Cómo lo van a conocer? Si no lo conozco yo. Se está elaborando el borrador. Es que esto es hacer política. Yo creo que cuando hablamos de derechos fundamentales de las personas, como pasaba también con la sanidad, algunos deberían de quitarse de encima algo de lastre y pensar en lo que es mejor para los ciudadanos de Castilla y León y no lo que es mejor para los intereses políticos a los que indirectamente representan. Y es muy triste que en la Federación LGTBI de Castilla y León haya involucrados personas que representan a partidos políticos y no única y exclusivamente el interés del colectivo que nosotros intentamos defender. Hay un partido político con representación en las Cortes que no está de acuerdo con ninguno de los dos textos ni el que proponen ustedes ni el que se propuso en la pasada legislatura y que en el último pleno ha impedido que se leyera una declaración institucional de compromiso contra el cambio climático. Ha pasado, la verdad, en otros parlamentos desde que Vox ha llegado a la política. No sé si ustedes tienen pensado modificar de alguna forma el reglamento porque es verdad que tiene que haber unanimidad para sacar adelante estas declaraciones institucionales. O si temen que pueda volver a pasar, que una declaración institucional... Una declaración institucional en sí misma debe de surgir de la unanimidad. Hay veces que conocemos que se ha intentado aprobar una declaración institucional y no ha sido posible, pero hay otras muchas que no se conoce y se intenta también. Prácticamente en todos los plenos hablamos entre los grupos parlamentarios de sacar adelante declaraciones institucionales y no hay acuerdo. Pero no pasa nada, esto es la democracia. Sí, pero una de compromiso contra el cambio climático... Bueno, pues desgraciadamente hay un grupo que no está de acuerdo, tendrá que dar las explicaciones donde correspondan. Desde luego eso no modifica en nada el compromiso que tienen el resto de grupos parlamentarios, incluido el Partido Popular, en la lucha contra el cambio climático. Algunos prefieren hacer demagoga en esta materia, pues libres de hacerlo, pero cambiar el reglamento porque un grupo piense distinto que los demás, pues me parece que es un poco atentar contra la democracia. Se ha reunido ya con el Partido Socialista el Grupo Popular para hablar de esa reforma express del estatuto. Es que el problema que tenemos con el Partido Socialista en ese momento es que tiene cortados absolutamente todos los puentes de comunicación con el Partido Popular y con el resto de partidos políticos de esta Cámara. ¿Han intentado ponerse en contacto con ellos y lo han rechazado? Pues hemos intentado hablar de esto y de tantas cosas. De esto y de tantas cosas. Y desgraciadamente el Partido Socialista de Castilla y León no está en este momento por el diálogo. Ayer lo vimos en materia sanitaria y lo vamos a ver en cualquier pleno con cualquier materia. El Partido Socialista niega cualquier posibilidad de diálogo con el resto de grupos parlamentarios. Ellos sabrán por qué lo hacen y para qué lo hacen. Pero creo desde luego que están haciendo un flaco favor a la Comunidad Autónoma de Castilla y León actuando como si fuesen niños pequeños a los que les acaban de quitar la pelota. Así que esa futura reforma express de la Constitución se va a quedar en stand-by. Hombre, al Partido Socialista le basta con comprometerse a lo que se comprometió la pasada legislatura. Si se compromete esta legislatura a lo que se comprometió la pasada tendremos modificación del estatuto. Si sigue poniendo obstáculos para que sencillamente no se aprueben iniciativas que no son suyas, pues tendremos un problema, pero volvemos a lo mismo. Quizás si nos elevamos un poquito y nos olvidamos del fango de la lucha diaria política, haremos más favor a los ciudadanos de Castilla y León. Pero el Partido Socialista prefiere jugar en el fango a intentar revolver y a intentar menospreciar los intereses de los ciudadanos de Castilla y León. Yo sinceramente creo que los ciudadanos nos están pidiendo a todos que nos elevemos un poquito. Nosotros estamos intentando hacerlo. El Partido Socialista parece que sigue actuando de forma infantil. Ellos sabrán. ¿Va a haber comparecencias en la Comisión de las Eólicas? Hombre, claro que por supuesto que las habrá. Bueno, el Partido Popular ha dicho en varias ocasiones que mientras el asunto esté judicializado no parece lo más idóneo. Yo sinceramente sigo pensándolo. Y esto es una opinión absolutamente particular que tengo en torno a esta cuestión. No tiene sentido que una causa que llevan investigando los tribunales de justicia desde hace seis años y en los tribunales de justicia hay expertos en la materia. No solo el juez instructor, también la fiscalía, la propia Policía Nacional y Guardia Civil que colaboran con la investigación. Llevan seis años investigando. Bueno, pues aquí hay algunos que sin tener ninguna formación creen que en seis meses podemos resolver el asunto. Yo creo, volvemos a lo mismo. Yo creo que una cosa es la investigación judicial de unos hechos y otra es la investigación política o el análisis político de los mismos. Pero en este caso el análisis político parece ser que pudiera parecer más juego que esperara a las conclusiones de la investigación judicial. De nuevo estamos en lo mismo que les decía con la sanidad, con los aforamientos y con todo lo que está sucediendo en esta Cámara, en esta legislatura. Unos partidos de lista que ganó las elecciones pero que se está comportando como un niño al que le acaban de quitar la pelota. Este mismo miércoles el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, ha insistido en la disolución de la Fundación Villalar. De hecho, ha dado un paso más. Dice que va a convocar a los patronos. La Fundación Villalar se creó con unos fines, con unos objetivos que todos sabemos que no han sido cumplidos y que por lo tanto no tiene sentido que siga funcionando la Fundación Villalar. Todos ustedes saben que una fundación como ella tiene unos patronos y que tengo la intención de convocarlos en próximas fechas. Sí, evidentemente está en su derecho, él es el presidente de la Fundación Villalar, pero quiero recordar que el acuerdo de disolución de esta fundación, como de cualquier otra, lógicamente requiere acuerdo del patronato. Por lo tanto, creo que nos corresponde a nosotros respetar el acuerdo del patronato, el debate primero y después el acuerdo posterior. Y si el patronato acuerda que la Fundación Villalar debe disolverse, pues se disolverá. Y si el patronato no lo acuerda, pues la Fundación Villalar continuará su actividad. Pero respeto a la ley de fundaciones y a la Fundación Villalar, por supuesto. Porque hay programación pendiente, por ejemplo, el quinto centenario de Villalar. Si se disolviera la fundación... Vamos a ver, respecto de qué sucedería si se disolviera la Fundación Villalar. Evidentemente, a nosotros en este momento y vote pronto, lo que nos interesa es asegurar que no habrá ningún obstáculo para que el 23 de abril del año 2020 haya eventos en la campa de Villalar. Y eso, no sé si lo organizará la Fundación Villalar, porque así lo acuerde su patronato, o la Junta de Castilla y León... La Consejería de Cultura. O la Consejería de Cultura. En todo caso, nuestro compromiso es que siga existiendo Villalar, por supuesto. Si a alguno se le ha pasado por la cabeza disolver la Fundación Villalar para que no haya fiesta de Villalar, que no cuente en absoluto con nosotros. Pues Raúl de Laoz, portavoz del Partido Popular, gracias por acompañarnos. A vosotros. Y continuamos ahora con más comisiones. La de empleo, donde la despoblación ha sido protagonista. Vean. En los próximos 15 años, Zamora será la provincia española que más población perderá y en 2033, 4 de cada 10 zamoranos serán mayores de 65 años, según el INE. El viceconsejero de Empleo explicaba en las Cortes que van a crear un grupo de trabajo para hacer un diagnóstico y pedirán a Europa que la comunidad sea declarada ultraperiférica. Conlleva la aplicación para nuestra región de una serie de medidas, tales como la política comercial y fiscal, política agrícola más ventajosa. Mientras dijo, se trabaja en mejorar la economía y el empleo, aprovechando algunos yacimientos que ya señala la Unión Europea. Para las empresas y entidades que conciben y ofrecen productos y servicios innovadores para las personas de edad avanzada. Los socialistas apuntaban a los servicios esenciales y acusaban al vicepresidente Igea. Dijo literalmente que los hospitales donde no hubiera partos, que se iban a cerrar. ¿Van ustedes a cerrar el hospital comarcal de Benavente? Además, la comisión rechazaba la iniciativa del PSOE para contratar a los 3.000 orientadores laborales que la comunidad ha perdido desde 2012. PP y Ciudadanos recordaban que aún no han llegado los fondos previstos por el gobierno central para el plan de choque de empleo juvenil, dotado este año con 630 millones de euros para todo el país. El sector vitivinícola necesita trabajadores cualificados y a pesar de la alta demanda todavía hay plazas vacantes en algunos ciclos formativos. Esta semana el Partido Socialista ha pedido que se cree un ciclo formativo superior en la provincia de Soria. Verónica lleva un mes poniendo en práctica su formación como técnico vitivinícola en una de las bodegas más grandes de la denominación de origen Rueda. Me quedé en paro en verano y decidí formarme un poco en este ámbito que siempre me ha llamado la atención. Es un ejemplo del creciente número de titulados universitarios que se pasan a la formación profesional después de llevar unos años sin encontrar un empleo para su perfil. Yo estudio Biología, pero he estado trabajando de administrativo en una oficina. Biología está muy bien para tener una base estupenda, pero no te abren las puertas a una bodega porque necesitas otro tipo de formación, que te lo da en este caso el ciclo o el grado de enología. El sector vitivinícola necesita técnicos superiores de FP, pero a pesar de la demanda no se cubren las plazas. La inserción es muy alta y nos gustaría sacar más gente para la demanda que tenemos de personas. Son alumnos que cuando van a prácticas tienen un conocimiento ya de lo que se hace en bodegas y son muy útiles. Muchos de los alumnos incluso después de prácticas se quedan trabajando. El PSOE ha pedido en la Comisión de Educación que el próximo curso se implante este ciclo de técnico superior de vitivinicultura en San Esteban de Gormaz. Nos va a servir para asentar población en el municipio de San Esteban y en toda la comarca, ya que muchos jóvenes se van a poder quedar en su pueblo para trabajar. PP y Ciudadanos presentaban una enmienda para analizarlo a lo largo de la legislatura y no para el curso que viene. No quiero que ocurra como ocurrió en Guijuelo hace unos años, cuando se implantó un módulo cárnico muy vinculado, que les voy a decir, respecto al tema de todo el ibérico en la zona de Guijuelo. Y es un módulo que duró, desgraciadamente, solo dos años. Los ciclos formativos exigen una planificación de espacios, unos presupuestos que necesitamos y que necesitan mayor tiempo para el próximo curso escolar. Nosotros pensamos que es necesario esperar, a falta de lo que digan otros portavoces, y ver la evolución de la implantación de este ciclo formativo en las localidades de nuestra comunidad. En la comunidad ya hay dos centros que lo imparten, uno en Castromonte y otro en La Aguilera, en Aranda de Duero. El 20% de la riqueza, dice el presidente de las Cortes, se va en fraude y corrupción. Lo ha comentado Luis Fuentes en esta jornada organizada por el Diario de León, una charla en la que además se ha reivindicado la existencia de otra institución propia, el Tribunal de Cuentas. Su presidente sigue pidiendo más autonomía. Dice que es el único órgano de control externo sin autonomía para aprobar sus informes. Y las cañadas reales se van a incluir dentro de las grandes rutas turísticas de la Consejería de Cultura. Una red de 4.000 kilómetros que las Cortes quieren conservar. Las Cortes apuestan por el uso turístico de las cañadas reales. Han aprobado por unanimidad incluirlas entre las grandes rutas turísticas de Castilla y León. Seguir trabajando en el uso de las cañadas reales con la señalización de la ruta para poner en valor todo lo que es el valor medioambiental, histórico y cultural. La propuesta del PSOE lamentaba su actual estado, en ocasiones intransitables, al haber sido ocupadas por cultivos cercanos. Y Podemos criticaba unas escasas actuaciones. Desde el año 2000 lo que han hecho ha sido firmar cuatro convenios entre la Consejería y el Ministerio. Tres para la cañada real soriano occidental y una para la burgalesa. Por lo tanto entendemos que el resto no se han tocado en los últimos diez años. Aún quedan 4.000 kilómetros pendientes de deslindar, amojonar y señalizar. En Castilla y León hay nueve cañadas reales que recorren todas las provincias. Estas vías utilizadas para el traslado de ganado en busca de pasto son ahora una herramienta más para el ocio, el turismo y el tiempo libre en nuestra comunidad autónoma. La proposición no de ley se compromete a la inclusión de estas vías a nivel turístico, tanto de difusión como de señalización. Y el Partido Popular y Ciudadanos han rechazado esta semana una propuesta del Grupo Socialista para pedir a la Junta que actualice la normativa autonómica en materia de piscinas. También las naturales. Dicen que no ven conveniente la regulación por ley autonómica porque chocaría con las competencias municipales. Veinte años de antigüedad es el tiempo mínimo que se le exige a una fiesta en la comunidad para ser declarada de interés turístico. Castilla y León es la segunda comunidad después de Andalucía más exigente con esos requisitos. El Partido Socialista pedía esta semana que se flexibilizaran un poco, pero PP y Ciudadanos no han aceptado la propuesta. En Castilla y León hay 11 fiestas de interés turístico internacional, la mayoría relacionadas con la Semana Santa. 13 con denominación nacional y 82 calificadas de interés regional, como la fiesta del Colacho, en Burgos. Esta distinción la otorga la Junta. El PSOE reclama en comisión que se rebajen los 20 años de historia que se piden para otorgar este distintivo a una fiesta. Establecen desventajas entre nuestra comunidad y la comunidad vecina. Aquí no está declarada y en la comunidad vecina sí que no está. Los socialistas recuerdan que solo Andalucía supera esta exigencia con 25 años y que este requisito supone una desventaja para Castilla y León. Los turistas, los visitantes, dejan aportación, dejan riqueza, atraídos por esta declaración. Desde la Junta defienden la calidad y la opinión del sector en el Consejo de Turismo de 2016. Los representantes del turismo rural, de los hosteleros, de los albergues turísticos, del turismo activo, las agencias de viajes, determinaron que era suficiente con ese criterio de 20 años. Ha de regirse por la búsqueda de los máximos estándares de calidad. No es procedente igualar a la baja los requisitos. Parece bastante curioso que en otras cuestiones se hable tanto de desigualdad entre comunidades autónomas y algo que es tan sencillo de modificar pueda tener algún tipo de problema. La proposición no de ley presentada por los socialistas no salió adelante pese al apoyo de Podemos-Ecuo en representación del grupo mixto. Y hoy nos despedimos con la particular manera de ver el campo de los más pequeños. Son dibujos que han hecho más de un centenar de niños para presentar al concurso de fotografía y pintura que cada año organiza Asaja y Las Cortes. Se trata de acercarlos al medio rural y que los más pequeños se impliquen en el futuro de sus pueblos. Así nos vamos. Volvemos la próxima semana con más actualidad. Adiós. Adiós.